El día de hoy le haremos el unboxing y la revisión a la nueva cámara de Gamefactor, la WG400. Así que vamos a ver qué tal está. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex, bienvenidos aquí a mi canal. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para mejorar tu contenido. Me puedes encontrar hablando de este y otros temas en mi canal de Twitch, te voy a dejar el enlace en la descripción. Y recuerda que para mantenerte siempre informado, me puedes seguir a través de mis cuentas de Instagram y Twitter. Los amigos de Gamefactor me enviaron esta cámara para hacer este video o la revisión del unboxing. Sin embargo, el que me la hayan enviado no va a influir en lo que yo tenga que decir y en mi opinión respecto a esta webcam. En este video vamos a abarcar los siguientes temas como son el unboxing, las especificaciones, configuración, compatibilidad, pruebas y tanto lo bueno y lo malo de este equipo. En el unboxing pues tenemos un unboxing muy sencillo. Dentro de la caja solamente viene un empaque plástico, el cual sirve para proteger la cámara. Un pequeño manual instructivo que no sirve de mucho y no porque no tenga información, sino porque la cámara es plug and play. Solo la conectas, Windows te la va a reconocer inmediatamente. Ya si no sabes cómo conectar un USB, bueno ahí sí lee el instructivo. Esta cámara funciona a 1080p, únicamente a 30 cuadros. Su cable tiene una longitud de 1.5 metros. El cable viene pegado al cuerpo de la cámara, por lo que si tú necesitas, bueno, más distancia tendrías que utilizar alguna extensión USB. El conector de esta cámara es un puerto USB tipo A normal 2.0. Cuenta también con una tapita de seguridad para evitar que te vean. Algo que me gustó es que la base te permite colocarla sobre monitores o también montarla en algún brazo, pues tiene para que le conectes un tornillo en la parte de abajo. También puedes inclinarla como girarla, lo que la convierte en una cámara muy versátil. Es compatible tanto para PC, Mac y también para consolas Xbox. PlayStation 4 y PlayStation 5 únicamente reconocen las cámaras de PlayStation. La única forma de utilizar esta cámara en consolas PlayStation sería utilizar el servicio de Livestream y te voy a estar dejando el video por aquí. Cuenta con una iluminación LED para indicar cuando esta cámara está activada. Solo se va a activar cuando abras OBS o el programa que utilice la cámara. Cuando la conectes a USB va a estar apagado. Lo mismo en consolas, cuando la conectes a la consola va a estar apagado. Solamente se va a activar la lucecita cuando ya estés transmitiendo y la cámara esté en uso. La iluminación de este indicador LED no es muy fuerte. No te va a servir como un aro de luz, ni esperes que en la noche te ilumine y ya. Pero hablando de aro de luz, la gente de Gamefactor también cuenta con un aro de luz que es compatible con esta misma cámara. Así que lo puedes montar y ya vas a tener aro de luz y la webcam. Estos chavos de Gamefactor sí pensaron en todo. Y obviamente el aro de luz se vende por separado, no viene con la cámara. Como ya les comenté, es una cámara plug and play. No necesitas de un software adicional, simplemente la vas a conectar a Windows, te la va a reconocer muy rápido. En los ajustes de OBS nos permite cambiar todos los parámetros como en cualquier otra webcam. Si le damos en configurar video, bueno pues nos muestra un cuadrito con los ajustes básicos. Para cambiar lo normal, brillo, contraste, balance de blancos, etc. Y aquí quiero hacer una mención importante sobre esta cámara. Algo positivo. Es que una vez que tú realices los ajustes, no se van a perder cuando reinicies. Tú ajustas, haces todo lo que tú quieres, la dejas que se vea como tú quieres. Y no te tienes que preocupar de que cuando reinicies tu computadora, estos cambios se vayan a perder. Como suele pasar en otra cámara. Lo que te puedo recomendar es que si decides comprar esta cámara, es que realices los ajustes a la hora y con la iluminación que vayas a utilizar normalmente. Esto para que sepas que siempre se va a ver de la misma forma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo configurar a mediodía, con la luz de día, con las ventanas abiertas. A configurar de noche, con iluminación, no sé, con focos amarillos o luz fluorescente. En fin, cambia muchísimo el cómo se va a ver. Y por eso es que te hago esta sugerencia. Esto ya es un pro tip que te dejo. Y ahora, esta es la calidad que nos puede dar esta cámara WG400, que me deja satisfecho con el desempeño. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Dejen en sus comentarios sus impresiones. Y bueno, eso es todo por este... ¿Eh? ¿Qué creyeron? ¿Que aquí iba a quedar el video? Pues no. Yo sé que a ustedes les gusta ver sangre. Por lo que vamos a ver la comparación entre esta, la WG400, con la C920, que es de las más conocidas. También vamos a compararla con esta camarita genérica, que pues ya le habíamos hecho también un video antes. Por la izquierda tenemos la Game Factor, y a la derecha, pues ya saben, la C920. Juzguen ustedes mismos. Y bueno, también sé que habrá personas interesadas en utilizarlas en una consola. ¿Qué tanta calidad me puede dar en una consola? Pues bueno, así es como se ve en una Xbox One. Como ya saben, si la conectas directamente a una Xbox, no puedes hacerla más grande, pero con el video que les dejé anteriormente, que va a estar también en la descripción, van a poder incluso poner su cámara un poquito más grande. Y ahora vamos con lo bueno y lo malo de esta webcam. Una de las cosas positivas de este modelo WG400, creo que es el precio, anda entre rangos de 700 a 900 pesos, dependiendo la tienda y dónde la compres. En la descripción les dejo un enlace, pues para que puedan ir a comprarla. Ya ustedes elijan dónde prefieren. Obviamente todas son tiendas, pues, reconocidas y confiables. Uno de los puntos positivos, como ya se los comenté anteriormente, es su base. A mí me parece muy versátil. Que la puedas poner casi casi en cualquier superficie, monitor o en un tripod o soporte, brazo, lo que tú quieras. La puedes girar, cosa que el otro modelo no puede hacer. Entonces, si tienes un lugar ahí complicado, bien, la vas a poder montar y girar, rotar, lo que tú quieras. Eso es algo que se me hace muy bueno. Y creo que de las ventajas más grandes es de que te guarde los cambios. Eso de verdad ayuda muchísimo a que no tengas que estar perdiendo el tiempo antes de ser stream para configurar la cámara, que se vea bien, que se vea como tú la dejaste y que no sepas qué valores pusiste. Eso ayuda bastante. De lo malo, podría ser la imagen, que no se vea tan bien como la otra. Pero estamos hablando de una cámara de 2 megapíxeles contra otra de 15 megapíxeles. Aparte, son sensores completamente diferentes. Durante la noche, si lo usamos con poca iluminación, puede verse un poquito granulado. Aunque bueno, la clave para tener una buena imagen es la iluminación. Y algo que no me gustó, pero siento que ya es algo como personal y que puede que a algunos no les moleste o les interese, es la cuestión de la tapita de seguridad. Entiendo que su función es evitar que nos vayan a ver o que nos vean, si es que alguien nos hackea o cosas así. Pero por el tipo de gomita que tiene, siento yo que con algún movimiento podría interferir con la imagen si se mueve. Bueno, no es que siempre vayas a mover tu escritorio o nada de eso. Pero siento que esto lo pudieron haber convertido o cambiado por una tapita o por un clip que se quitara o que se pusiera. No sé. Pero también la gente podría perder el clip y luego ya no te quedaría sin eso. Bueno, como les dije, no es algo que afecte realmente en el desempeño de la cámara. Solo digo que por estar muy cerca del campo de visión de la cámara, podría a veces, si se mueve el escritorio o algo así, pues taparnos un poquito. Pero también no es como que, uy, vaya a ser el final del mundo. También otro punto negativo que podría encontrar es que no cuenta con un software de configuración que te permita, no sé, tomar fotos. Que lo puedes hacer con OBS también, pues. Pero como que tener más nivel de personalización o control en los ajustes, también no hay mucho de eso. Es muy, muy básico el control que se tiene. Pero bueno, dicho esto, ¿para quiénes podría ser esta webcam? En mi opinión, creo que podría ser para todos o todos los que busquen una buena alternativa. Todo lo que mencioné referente a los puntos malos son cosas que carecen todas las cámaras en el mercado. Sobre la imagen, realmente no es que se vea mal. La imagen está bien, es buena, te da calidad. Sería injusto que se calificara nada más porque se está comparando contra otra. Es como si yo comparara la calidad de la C920 contra esta, una Canon. Yo diría que esta cámara sería como un Xiaomi de las webcam por la relación costo-beneficio. Decidan ustedes, dejen sus comentarios. Y ya por último, me gustaría como que exponer cuáles son los puntos que para mí harían una cámara para streamers. La última, la definitiva, la mejor, la que sí o sí tendríamos que elegir. Esa cámara debería de tener hasta 1080, 60 cuadros o 720, pero al menos que alcanzara los 60 cuadros. Si pudiera tener puerto USB tipo C y que el cable no viniera pegado al cuerpo de la cámara, también estaría excelente. ¿Esto para qué? Para que no nos viéramos limitados por el cable y si así nosotros queremos poner nuestra cámara un poquito más lejos de donde tenemos nuestro CPU, no tengamos la necesidad de utilizar extensiones de USB. ¿Por qué? Porque a través de esas extensiones es que se va perdiendo un poquito la calidad. También el de tener un software o un control más avanzado en los ajustes de la misma cámara. Y algo que sería magnífico, que sí lo veo un poquito complicado, pero se puede hacer, es que el dispositivo no estuviera limitado a utilizarse en un solo programa a la vez. ¿A qué es esto? O sea, si la estás utilizando con OBS, que la misma cámara la pudieras utilizar, por ejemplo, con Discord al mismo tiempo. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, las capturadoras del gato, la HD60 Pro, la que es interna. Puedes utilizar la capturadora con dos programas diferentes al mismo tiempo. Por lo cual, yo puedo estar haciendo stream y capturar con el software del gato independientemente. Tiene muchas ventajas, créanme. Entonces, esto sería lo que haría para mí la webcam ideal. ¿Por qué no elijo 4K? Bueno, pues porque no utilizamos 4K para hacer streams. Tal vez para grabar videos sí, pero pues siento yo que no es tan necesario. Videos a 1080p son muy buenos todavía. Para los streams, la mayoría de las veces únicamente utilizas la pantalla completamente en grande cuando estás haciendo Just Chatting. Si te dedicas a hacer gameplays o juegas más tiempo del que estás hablando, la cámara siempre pasa a ser un pequeño cuadrito en toda la imagen. Entonces, que sea 4K es donde no le veo mucho sentido. 1080p a 60 cuadros sería ideal. Pero bien, eso es todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Recuerda, me puedes encontrar hablando de este y otros temas en mi canal de Twitch. Te dejo el enlace en la descripción. Ahí, si quieres, también puedes pasarte y podemos probar en vivo la camerita y ver qué te parece en vivo. Y ya sabes que para mantenerte informado, pues están mis redes sociales. Asimismo, tenemos una comunidad en Discord, pues para las personas que tienen dudas y problemas, pues ahí puedes llegar y resolverlas. Eso sería todo por mi parte. No me queda más que agradecerles y desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Pero mientras, aquí yo les dejo estos dos videos que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle a play. Adiós.